El muchacho mío lo recogen en el Servicio Militar en plena pandemia, cuando hacía dos años le estaba apartado de todo, porque la edad de los muchachos, usted sabe que es 16, 17 años cuando salen a la vida, como decimos nosotros en Cuba, a la calle. Y lo recogieron para el Servicio Militar, lo llevaron para una previa, que es preparación básica, que realmente, como se dice en el mundo, en Cuba la decimos previa, y lo tuvieron allí diez días nada más de previa, una cosa que no debe ser, porque un muchacho no sabe hasta la vida militar en diez días, y allí los oficiales cometieron diferentes abusos, los pusieron a arrastrarse por el frango delante, muchachitas, porque llegó esta transformación, poco costesó, los pusieron a correr, las cosas de este país, porque, como siempre han trabajado con tanta impunidad, ellos hacen lo que quieren, y entonces, ¿cómo ha pasado? Todo eso yo lo he denunciado, lo que pasó con mi hija de la Tana Previa, que tengo comentarios ahí de muchachos con WhatsApp que cogieron todo lo que pasó allá atrás, y eso no pasa nada, porque ellos no les interesa la vida de esos muchachos, para ellos esos muchachos en el Servicio Militar todos son desechables, el que muerde, entiérralo, es la frase en que te hacen. Después me lo ponen, me lo sacan directamente para una prisión, a cuidar una prisión, la torre de una prisión, imagínense un muchachito de 18 años que no sabía ni qué cosa era una prisión en su vida, ponerlo de ahora, ahorita así lo montan en una torre a cumplir esa función de arriba, sin explicarle nada de qué tenía que hacer. Eso en el mundo entero, para una persona cumplir esa función, tiene que con primero haber pasado al Servicio Militar, haber cumplido 25 años. Pues en Cuba eso ya nadie le interesa, por eso mismo que te dije ahorita, que quien muere no interesa a ellos, siempre ha sido así, el Servicio Militar en Cuba ha tenido demasiadas víctimas ya, ya es demasiado, demasiado, y no pasa nada, y todo eso sigue pasando con la impunidad que siempre ha tenido las Fuerzas Armadas en este país, y este gobierno así siempre ha sido, y después de eso saco a revisar qué pasó con mi hijo, y cuando me di cuenta nadie estaba investigando nada, me había andado con un caso, tirado para allá, papá, entiendo lo que es un problema tuyo, y nada, he tenido que ir a la baja del Consejo de Estado, he ido a la Fiscalía General, he ido a toda la Fiscalía que ha habido, he ido a todos lados, y todo son mentiras, me llevaron al final de tanto luchar por la justicia de mi hijo, me van a un juicio, un juicio donde el propio abogado me lo coerció a los compañeros de la contrainteligencia, y llegamos allí y me pusieron una patrulla abajo para que meterme preso a mí, en vez de meter preso a un oficial que no había preparado a mi hijo para esas funciones, y aquello todo fue mentira, y adentro todo es oficial y todo, es una corrupción general, por eso yo, mi hijo, como papá el servicio, yo veo como una cosa que debe ser un lugar de respeto, honor, pero no me di cuenta de que eso se había perdido en este país, ahí en esos lugares no hay ni respeto ni honor, ahí los oficiales son personas, la mayoría sin ninguna instrucción, ponen a cualquiera, así como es, ni preparan a nadie para nada, pero entonces me pongo a revisar y empiezo a buscar, y me pongo, y cuando me he dado cuenta, eso es un desastre sobrenatural, es un crimen que si usted lo saca, es un crimen de lesión a la humanidad, de mi hijo para acá solamente en fotos, han muerto 54 muchachos, el Estado cubano siempre ha escondido eso, como si eso fuera una cosa de ir a una gran apoyo y matar a una gallina, así hemos vivido siempre, lo que pasa es que hemos siempre vivido ajeno a todo eso, es mucho, es demasiado, es demasiado, lo digo así, es demasiado la cantidad de muerte que ha tenido el servicio militar. Para mí lo más grave siguen siendo con independencia de la forma en la que se producen las muertes, porque han sido la mayoría de ellas producto de suicidio, y hay mucha gente que disminuye la responsabilidad, cuerpos castrense porque dicen, bueno, ha sido la propia persona la que ha decidido darse la vida, y tratan de disminuir esa situación a partir de eso. Yo creo que esto es una manipulación con la cual yo no estoy de acuerdo, no digo ni que esté mal o que esté bien, en el criterio de cada cual, yo simplemente digo que no estoy de acuerdo, entre otras cosas, porque es responsabilidad de los mandos y personas que tienen el amparo de esos muchachos, vuelan también por su seguridad. A mí me parece que la principal violación es esa, que se hayan reproducido muertes constantemente como parte de suicidio, y ya no solo por suicidio, sino también que hemos visto en los últimos tiempos accidentes por el uso de armamento, accidentes también de tránsito, los cuales se han visto envueltos reclutas muy jóvenes, y que se han producido la muerte. Podemos hablar mínimamente de una falta de transparencia muy clara, que lo que provoca es impunidad. ¿Por qué emitir un decreto de este tipo en un momento como este, cuando realmente lo que estás es básicamente reeditando lo que ya decía desde el año 1991, sin cambios sustanciales, más allá del monto de las multas? Claro, las multas en el año 91 eran de 25, 50 pesos, porque en aquel momento eran multas grandes, y ahora mismo estamos hablando de multas en el año 2000, de los 2.500 a 7.000 pesos, por incumplir con las obligaciones relativas al servicio militar, que van desde no inscribirse en el registro militares, con ese año, que van de no acudir a citaciones en el comité militar, que pueden ser también de no acudir a citaciones en el comité militar, la defensa, cuando ya eres reservista, que pueden ser también contravenciones por no movilizarse cuando se te explique, que tienes que ser movilizado cuando ha sido citado. En fin, son contravenciones que básicamente son las mismas conductas, cambian los montos de las multas a partir de las condiciones en las que vive Cuba hoy, que no son las del año 91, pero el decreto a mí sí me parece una amenaza expresa y no velada. Lo que sí está claro es que hay una intención creciente de la ciudadanía cubana, sobre todo de padres cubanos, para oponerse a que sus hijos se enrolen en el servicio militar. Y eso, por supuesto, ha generado un estado de opinión al que el régimen cubano ha necesitado dar una respuesta. Y yo creo que parte de la respuesta del régimen cubano ha sido este decreto ley. Hay dos pronunciamientos que para mí son medulares. Uno es que el decreto ley deja claro que las autoridades encargadas de imponer esas multas son los jefes y los subjefes de los comités militares regionales. O sea, la persona que te moviliza, el tipo que te toca en la puerta, el hombre que todo el mundo hemos visto durante muchísimos años, lo que pasamos en el servicio militar en Cuba, que es el que se dedica a deslistar a la gente, ese es el hombre que está facultado para imponer multas. Pero el decreto dice que esa persona sí entiende que la conducta que va a multar puede ser constitutiva de delito. Su única opción es formular una denuncia penal. Y aquí es donde viene el primer problema. Y es que el código penal, incluso el nuevo que es vigente del año 2022, que establecía o que establece todavía hoy penas de cárcel hasta un año y multas para aquellas personas que incumplan de forma genérica, lo dice así el código penal, con los deberes obligatorios o los deberes relativos al servicio militar. ¿Cuáles son los deberes relativos al servicio militar? Casi todos los que establecen decreto contravencional. No enlistarse a tiempo, no inscribirse en el registro militar, no acudir cuando eres citado. Básicamente, las mismas conductas que hoy están listadas como contravenciones pueden ser constitutivas de delito. Y el decreto lo que está diciendo es aunque exista la posibilidad de imponer multa, si el oficial actuante entiende que eso es delito, aquí lo que lleva a esto es cárcel. Por un lado, indica esa intención de utilizar el derecho penal como primera opción para todo, para controlar cualquier acto de desobediencia a la ciudadanía. Y en segundo orden, indica que es completamente inservible tener un catálogo de contravenciones cuando tú lo que le estás diciendo a los oficiales osvídate de esto y vamos directo para la prisión y vamos directo para la denuncia penal. No tiene ningún sentido mantener este catálogo de contravenciones aunque tú hayas emitido un decreto que tiene entre su articulado un artículo que dice que ese catálogo es inservible porque lo prioritario es el delito. Y la segunda preocupación de por qué este decreto es un mensaje clarísimo para la gente que ha utilizado las redes sociales sobre todo para expresar su posición en servicio militar es porque va directo a la yugular. Hoy hemos visto hay madres que han hablado por sus hijos y son las madres las que están diciendo yo soy la que no quiere que mi hijo vaya al servicio militar. No todos los muchachos que se enlistan en el servicio militar se enlistan al cumplir 18 años. Y lo que dice el sistema contravencional es que cuando usted va a imponer una contravención una multa a un menor de edad los responsables de esa multa son los padres. Y por tanto el sistema contravencional en caso de menores de edad te obliga a entenderte con los padres de la víctima y los padres desobedientes para decirlo de alguna manera. Pero ¿qué sucede cuando usted dice que va a utilizar el código penal? El código penal establece responsabilidades penales para todas las personas mayores de 16 años y es justamente los 16 años la edad en que los varones empiezan a adquirir obligaciones por el servicio militar. porque la primera obligación del servicio militar es registrarse en el registro militar al arribar a los 16 años. Y desde que usted compró los 16 años usted es penal o responsable penalmente. Sus padres no pueden intervenir, no pueden asumir responsabilidades penales en función de usted porque a los efectos del derecho penal usted no es menor de edad. Y por eso es que el régimen utiliza el derecho penal como una amenaza diciendo a la gente si yo uso esto tú no vas a poder intervenir porque quien va a pagar las culpas es tu hijo. Y eso para mí es profundamente perverso y es una advertencia clarísima que está haciendo este decreto. Porque para que se entienda el servicio militar en Cuba es que el servicio militar en Cuba hoy funciona o está justificado todas y cada una de las violaciones y cada uno de sus comportamientos ajenos al derecho internacional a partir de la política de la plaza sitiada implica que yo no necesariamente tenga que cumplir con los mismos estándares internacionales del resto porque vivo en una situación de emergencia permanente y esa misma situación de emergencia la justifica que yo pueda y tenga que movilizar muchachos todos los años. Pero hoy estamos hablando solo del servicio militar. Aquí vamos a hacer un programa entero para pensarnos por qué Cuba tiene un ejército de las dimensiones que tiene. Y está claro hay unas lógicas que funcionan dentro del mando militar que no funcionan en el tramo económico. No puede ser que usted esté pretendiendo que lo eficiente sea el ordeno y mando la relación de subordinación estricta la relación de si ya cumpliste la orden para qué la vas a discutir que son los primeros que te enseñan en el servicio militar que los militares están diseñados para eso son situaciones son mentes que se entrenan para situaciones de riesgo en las que hay que cumplir orden en las que cumplir instrucciones pero en las que usted tiene que ser básicamente un autómata una persona que siga instrucciones porque de eso dependerá su vida porque lo que hacen a los muchachos que se enrolan con 17 años 16, 17 años en el servicio militar es obligarlos porque además no hay otro nombre que ponerle a eso cuando usted no tiene opción cuando usted lo que le pone en delante es un papel y te dicen firma y tú pregunta cuál es la opción si yo no firmo la opción la hace entonces ahí no hay opción ahí hay obligatoriedad completa y ese documento es una un reconocimiento de que esa medida ha decidido vincularse voluntariamente al servicio militar el sistema el sistema del sistema que cumpliera la instrucción posicolidad aceptado reciba el sistema deolo re el sistema